Mi amor, se ve que no eres de aquí, te deseo llevar nomás, que aquí se baila así. Este ritmo es pa' mover cintura, este es pa' mover cintura y pa' que bailes. Este es pa' mover cintura, este es pa' mover cintura y pa' que, uh, me hace barra como si ella fuera un hincha. Yo le meto este rollo de peso y se le hincha, pero si elijo a una a otra me relincha. Recuerda que todos jaldas quiero una salchicha. Bamboleo, 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 chacalé, weas y mafeo, se pone el sistema feo, eh. Bamboleo, 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 chacalé, weas y mafeo, se pone el sistema feo, eh. Un concreto es el disfrazado de gomita, el que no aguanta la altura se vomita. Yo la noto es una sola y yo la noto bonita, la parcero quiere popper, cuidadito se imagita. Come tripe y no me causa tos, a ella dice que iba a parcer como lo hace vos. Que yo soy pop, sad to love, in this street, be pop, pop, pop. Atenso al positivo nunca, negativo cero, alternativo soy bien. Exclusivo tengo juguetitos que están llenos. De explosivo tú sabes que yo no juego y si juego es yoga bonito. No sabes cuál es la ruta, oye ya de puta, vamos pa' shit, baby, que no se discuta. Oye, llévame a la que más me gusta, bailame pa' que me luzca, sí. Este ritmo estamos de cintura, este es pa' mover cintura, y pa' que bailes. Este es pa' mover cintura, este es pa' mover cintura, pa' que, uh. Que si el gobierno cae, nada está pasando, solamente rentan gente bailando. Cero satélites, no estamos jugando. ¿Y cuál es la marca? Rolling Bauer al comando. La fiesta sigue pero ahora entro pa' tacho. Si tienes novio, mami, mónale lo cacho. Yo creo que ese es que anda por ahí a borracho. Si tú te agachas, te pongo en cuatro. Luego volvemos a la fiesta y mueves ese culote. Te pusiste al frente mío y si me puse agrandote. Mami, no soy you girl, pero yo te puedo dar el bote. Yo en el viaje, un corte dinámico. Bamboleo, 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 chacaleo y si es más feo, se pone el sistema feo, uh. Bamboleo, 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 chacaleo y si es más feo, se pone el sistema feo, uh. Este ritmo es pa' mover cintura, este es pa' mover cintura, y pa' que bailes. Este es pa' mover cintura, la cuarenta en la cintura, pa' que. Yo prendo un feeling, ella quiere tucio ahora, ahora. Yo siempre ando en la calle jugando a las dolas. Tiki, dici, baby, I have mucho a las dolas. Yo siempre ando activo con mis pimples. Toda la redondera y me dijo C3, uh, la nena estaba como es. Oye, baby, y yo son los ojos que te ven. La calle marco su hora y la hora es el revés. R&B, rolling bass, wey. Rolling bass, wey. Yeah, yeah. Yeah, my bass, my bass, my bass, my bass. Boss up, it's a shi-shi. Humilde pero fino, humilde pero fino. Globo, Manodinho, que es lo que dice el moncho. Ey, we shall not mirar, we are from another universe. Acércate, mami, todo tuani. Motherfucker, motherfucker. Baby, como la vida se ponga, la vivo, ¿viste? Yeah, yeah, eba. Por fin, tú se colo en las marcas. Nene bomba. R&B, R&B, machoca, a te sentir, cabrón.